Hablamos ahora sobre la pandemia del COVID-19 y también sobre el proceso de vacunación que continúa avanzando. Hay distintos estudios en donde se recomienda obviamente que se complemente el esquema hasta la tercera dosis, pero a futuro podría haber una cuarta dosis y según los epidemiólogos, esta sería importante para las personas que padecen enfermedades crónicas. Los recientes contagios contra el COVID-19 que se han observado en Asia y Europa preocupan a la Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, expertos de salud aseguran la importancia de la cuarta dosis de refuerzo contra este virus. Las personas que padecen de enfermedades crónicas deben de ser los primeros en optar por este refuerzo. Es importante que en los diferentes países se administre esta cuarta dosis. También es importante recalcar que acá en nuestro país sería importante en grupos especiales con deficiencias inmunitarias en los cuales los niveles de inmunidad de defensas disminuyen progresivamente o con las dosis anteriores no se ha alcanzado un nivel suficiente de inmunidad para prevenir enfermedad grave en estos casos. Un epidemiólogo también resaltó que en los departamentos se evidencia un bajo nivel de personas que se han vacunado contra esta enfermedad. Pero acá en nuestro país recordemos que la cobertura está bastante baja. Es importante que las personas acudan a completar sus esquemas quienes ya lo iniciaron o que se inicie el esquema de vacunación especialmente en grupos priorizados como adultos mayores en los cuales aún las coberturas no han llegado a niveles suficientes especialmente en el interior del país. Y si se llegara a dar en nuestro caso que ya el ministerio decida administrar una cuarta dosis pues iniciar con grupos especiales como mencionamos que tengan algunas inmunodeficiencias que le disminuyan sus niveles de inmunidad y administrarle a estas personas una cuarta dosis.